Yo era totalmente consciente de que podía pasar. No creo que estaba haciendo nada malo, entonces, nada, se dio así. Julián Zucchi desde España se comunicó con nosotros porque quiere poner el parchís y contar cómo se conoció con la reportera de este programa. Yo la conocí por primera vez cuando ella me entrevistó para el programa. Hola, bienvenidos a mi bar. ¿Cómo estás? Por primera vez nos vas a mostrar tu departamento para Magali TV La Fierme. Primera vez que voy a mostrar mi departamento para Magali y para todos. ¿Tu departamento es soltero? Mi departamento es soltero. Yo no tenía la intención realmente en ese momento, yo estaba soltero y tenía toda la intención de estar mucho más tiempo soltero. Me pareció una chica muy inteligente, pero al tiempo hablamos por Instagram, la invité a cenar y nos habremos estado viendo aproximadamente hace tres semanas, un mes. Sin embargo, la que ha salido con toda la artillería en todos los programas que declaró es Gida Eslava, que parece estar en Jato abandonada porque anda viendo demasiados fantasmas. Ahora entiendo todo. Deberían de preguntarle bien porque tenía el informante cerca. Ahora entiendo por qué nunca le sacaban a Ampaya Julián. Sabemos que ellos se conocen desde mucho antes de que le hagan la nota. Además me va a dar risa y yo digo, ay, sí, ya, no es Lela, hay nota. Ah, bueno, ahora entiendo todo. Incluso Gida ha dado a entender que Julián le habría sido infiel y a nosotros también nos dejó la pelotita rebotando. ¿El fin de tu relación fue por infidelidad? Yo eso no te lo puedo confirmar, amigo. No te lo puedo confirmar. El día que yo quiera hablar realmente del fin de mi relación, me voy a sentar con Magal y le voy a decir Magaliza que quiero hablar contigo. ¿Tú fuiste infiel en la relación con Gida en algún momento? No, el fin de nuestra relación fue largo, fueron procesos largos. ¿Nunca hubo infidelidad? No, no, no. Pero acá viene el conflicto de la ex de Julián y es que para ella el argentino estaría teniendo escondidas a nuestra reportera. Me preguntan a mí si estás saliendo con alguien y digo sí, porque yo no tengo por qué ocultar a una persona que me hace feliz y él salió a decir que no estaba saliendo con nadie, cosa que no es cierta, pues. O sea, y allá la persona que acepta situaciones como que la nieguen. O sea, yo no aceptaría que me nieguen. Priscila, hoy en día es la única chica con la que tú sales, con la que tú conversas. Sí, es la única chica con la que yo salgo. Hace una semana por lo menos nosotros dijimos que somos exclusivos, que yo no tenía la intención de conocer a otra chica y ella no tenía la intención de conocer a otro chico. He vuelto a bailar, he vuelto a sentirme feliz y con mucha cautela. Soy un hombre de 40 años que vive esto con mucha cautela, pero sí, tengo muchas ganas de conocerlo. Para la madre de sus hijos, este amorío no vendría a raíz de la nota que la hurraquita le hizo, sino de mucho tiempo atrás. Yo no creo, yo supongo que eso no es un beso de una noche, claramente, ¿no? O si tú realmente quieres saber algo más, pregúntaselo a tu amiga, que ella bastante información tiene de mí, bastante información, y esto se lo puedo firmar. Más bien yo te digo que revises bien lo que está pasando en tu casa, en tu producción, y si es que se están usando los recursos de la producción de forma correcta.